Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía Guadarrama Collado, soy escritora mexicana, autora de los libros La Conquista de México de Tenochtitlán, Enigmas de los Dioses del México Antiguo. En esta ocasión el libro que voy a presentar se llama Tlatoque, Somos Mexicas, trata sobre Tlacaelel. Tlacaelel es hijo de Huichilihuitl, y Huichilihuitl es el segundo tlatoane, y Tlacaelel es uno de sus hijos, probables herederos al imperio, pero él decide que él no quiere ser tlatoane, él se va por otro rumbo y él quiere ser sacerdote, y al volverse sacerdote empieza a construir un nuevo sistema religioso, político, económico, militar. Cuando surge la guerra contra Escapotzalco, hay una alianza entre Texcoco, los Mexicas, México-Tenochtitlán y otros pueblos. Cuando los Mexicas se alían a Texcoco y ganan la guerra, Tlacaelel le exige a Nezahualcóetl que dividan el imperio entre dos, pero Nezahualcóetl al final dice, ok, no lo vamos a dividir entre dos, lo vamos a dividir entre tres. Y bueno, los invito a que lean esta novela, es una visión mucho, mucho, muy diferente a lo que generalmente se lee en los libros de historia sobre la creación de la Triple Alianza y el inicio del Imperio Mexica. ¡Gracias!